¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Través todos vienen para acá! ¡Aguanta, carnal! ¿Quién sabe qué pedo? ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, amigos, me encuentro hoy en una de las marchas más peculiares, inusuales, más locas de la Ciudad de México. Estamos en la marcha 420 sobre la calle Reforma. Una de las calles más conocidas de esta bella Ciudad de México. Y nada más quiero ver, quiero que vean un poquito de la locura que hay, por favor, camarógrafo. ¿Quién se muestra todo este desm... Miren cómo está ese monumento. Está repleto de banda, están pasándosela bien. Está bastante inusual esta marcha, así que me voy a encargar de ver qué tal se la están pasando, qué andan haciendo, por qué están aquí y sobre todo pasar un buen rato con esta banda. Así que nada, quédense en este video porque va a estar muy divertido y entretenido. ¡No me c... ¡Córrele, c... ¡Córrele! Es que c... Si no, de esas te aplastan. Amigos, no sé qué está pasando, pero toda la banda corrió. No sabemos qué está pasando. Pero sí nos espantamos, ¿eh? La neta. ¿Ve, toda la banda se dispersó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está repleto aquí. No mames. Miren, miren, no mames. Allá todavía sigue la banda. ¡Ah, vete a la mierda! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Traves, todos vienen para acá! Aguanta, carnal. ¿Quién sabe qué pedo? ¿Yo por qué corro? Yo no traigo nada, según... Bueno, mames. ¡Aquí lo, güey! Pero no, la pobre banda sí está bien. Ese, güey, se va en sentido contrario. Y sobre todo, pasar un buen rato con esta banda. Al parecer hubo como una embestida, hubo un desconecte por aquí. Y se hirieron varias personas. Creo que aplastaron varias personas por lo mismo. Tenemos a un testigo que nos va a contar bien cómo está este des... Aquí estaba platicando. Le voy a decir que me regale su testimonio a ver qué pasó, qué fue lo ocurrido, ¿no? Oye, hermano, hermano. ¿Le puedes regalar un testimonio a toda la banda? Sí. Hace un momento empezaron a aventar. Yo estaba normal con mis amigos. De repente nos empujaron. A mí me tiraron. Y empezaron como a pisotear a todos. Entonces yo me paré rápido. Me corté un poco los dedos por esa... Sí, te lastimaste, te lastimaste. Sí, sí, me lastimé. No, qué mal pedo. Mi amigo también lo tiraron. Él se cayó en las bicicletas, en las escuelas. Tiene todo esto pinchado. No. Se hizo una embestida. El señor de los chetos tenía todo en el suelo. No, mames, los chetos. Pérdida, todo. F por ese... F por los chetos. Ya regresamos. Yo encontré mi bici. Vi que mucha gente recogió teléfonos, mochilas. Sí, imagínate. Oye, pero me estabas contando que todo esto lo provocaron los policías, ¿verdad? Dijeron ellos de que habían venido muchos policías. Escuché nada más de que por qué estaban corriendo una de las razones. Después, esa chica que está hablando en el megáfono comentó que esto nada más fue un simulacro. Yo me imagino que vinieron estos policías que están rodeando. La gente se asustó pensando que los iban a encerrar. Y madres, corren. Y en efecto, bola de nieve. Unos se echaron a correr. Ya no sabían ni por qué estaban corriendo. Pues sí, de forma la he entendido. Según entiendo yo, la verdad. No sé qué pasa. Espero que sí y que pueda seguir la marcha. Relax, ¿no? Sí, es muy relax. Hay buena música. Ahora estamos pensando en cómo cruzarnos porque hay un mar de gente. Hay un mar de gente. Acá. A ver, graba, graba ese pedazo de churro. ¡Ves de pedo! ¡No! No mames, la vaca. ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, no, no! ¡Sálvalo, sálvalo! Bueno, amigos, pues esta es una maravillosa obra de arte. Se le cayó bastante, pero debo felicitar a este carnal por su churro, la neta. Buen churro, hermano. Mira, la neta, igual me veo muy ignorante y lo que sea, pero quiero saber qué se está buscando con todo este pedo, con toda esta marcha. ¿Me puedes contar, porfa? Justamente no es una marcha. Esto es un festival. Ah, es un festival. Ah, perdón. Estamos justamente festejando el 4-20 por la fecha que es. El 4-20 en términos históricos es una hora en la que algunos trabajadores la utilizaban para darse tu toque y desde hace un buen de años se sigue como esa tradición que a las 4-20 es la hora exacta para fumarte un porrito. Un buen toque. Entonces, siguiendo esa tradición, ya se hizo el día del 4-20, que es el 20 de abril por la numerología y es lo que estamos festejando. No, pues qué buen pedo, sigamos festejando. Muchas gracias. Nadie me pudo haber dado una explicación mejor, neta. Muchas gracias. Yo me llamo Ana Morales. Síganme en Instagram. Gusto, gusto. Doy clases de twerk 4-20-7-10. Bueno, banda, estamos aquí en el plantón 4-20. Estamos a unas calles. Le voy a... ¡Eh, vale! Oye, hermano, tú has tenido un mal viaje, un buen viaje, algo que quieras contar a la banda. De todo. Me gusta arriba, abajo. Para eso es... ¡Viva, viva! Para eso es, para eso es. Le estaba diciendo, le vamos a estar preguntando a la banda cuáles han sido sus peores experiencias o sus mejores experiencias consumiendo, ya saben, pitorrillos, porros. Eh, eh, no sé cómo más se les dice, este, canutas. Tiene tantos nombres esos que se sorprenderían. Vamos a ver qué nos cuenta la banda, que por cierto está bastante prendido por acá. Tenemos DJs, tenemos venta de alimentos, bebidas, de todo un poco aquí. Andamos ya justo en la concentración de banda, de amigos. Toda la raza anda seguramente bastante elevada y eso me agrada. Oye, hermano, ¿te puedo hacer una pregunta? Ando trabajando. Órale, dale, dale, dale. Chido, no te preocupes. También trabaja la banda de por aquí. Bueno, va. Hola, buenas tardes. Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta para YouTube? Es sobre mal viajes. ¿Alguno ha tenido un mal viaje? ¿Quiera contar? ¿Mal viaje? Sí, una anécdota, una anécdota. ¿Tu hermano, un mal viaje? ¿Puedes contarle a la banda? Sin exceso. Eso, todo sin exceso. Tenía como 15 años. Me di unas chelas y un toque. Sentía que me moría. De cuando me vio la pálida, empecé a sudar. Sentía que me moría, sí. Andaba con una chavita y me terminó, de hecho. No, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me vio vomitando. Esa no era, esa no era. No, 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 me terminó ahí luego, luego. Todavía me cuidé un rato, pero me terminó por eso. ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿te puedo preguntar algo, carnal? ¿Has tenido un mal viaje? No, no. Sí, sí. ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? YouTube, YouTube. YouTube, mal viajes, mal viajes. Ey, mal viajes. ¿Han tenido un mal viaje? ¿Un mal viaje? ¿Un mal viaje que hayas tenido, hermano? Un mal viaje que hayas tenido. Pues es este, a lo mejor, ¿no crees? ¿Este es un mal viaje? ¿Te das cuenta? A lo mejor este puede ser un mal viaje, güey. Porque no es lo que tú esperabas de mí, ¿sí? ¿Te puedo preguntar algo sobre los mal viajes? ¿Has tenido un mal viaje? ¿Un buen viaje? ¿Mirás que este es un buen viaje? ¿Buen viaje? ¿Buen viaje? ¿Has tenido un mal viaje así que digas? Encabronado, ¿eh? Lo que es, ¿eh? Otro pedo. Otro, otro, otro. No, chilele aquí ahorita en ese momento. Hay un niño ahí bailando. Ese niño. ¿Qué onda, hermano? Oye, oye. Ando preguntando sobre los mal viajes. Sí, güey. La neta. Pues mis primeras veces me comí un brownie y valí. Me mandó hasta el c***o. Pero sí, como les digo, además de todo este movimiento que ya, perdón, ya vimos que, ya vimos que no es una marcha. En realidad esto es un festival. Es algo para celebrar. La banda está bailando y eso me agrada bastante. ¿Has tenido un mal viaje? Sí, machin, sí. Cuenta, cuenta. Con mota, ¿no? ¿Y con alguna otra sustancia acá loca? Con Yacool, hermano. Sí. Esa madre está bien ruda. Puro, puro... No, güey, la neta era crico. Pues, ¿qué crees, carnal? Me agarré la fiesta tres días, güey. Pues, sí me alivianó chido. Pero al tercero llore y llore, mi hermano. Te dio la depresión, te dio el bajo. Sí, sí, pero no por el crico. Es que soy medio putón, güey. No, no es cierto. ¿Un mal viaje que hayas tenido? Te llevo hasta tu mamá, carnal. ¿Qué sentiste? Dijiste, ya me voy a morir. Sentí, ¿sabes qué qué? Que hacía... Que hacía todo, güey. Mal viajes no he tenido, güey. He sentido placenteros. No sé si quieras que los describe, güey. Por favor, por favor. Mira, la primera vez que lo consumí con galleta, empecé a sentir una descarga eléctrica. Todo a mi cerebro. Rico, rico. Y no sé yo, pero yo me empezaba a acordar de todo. De todo me empezaba a acordar. Todos los sueños que había tenido, como que conecté con ese... Y dije, a huevos, se siente chido. ¿Pero sabes quién llamó? ¿Quién? La jefa. Qué loco. Buen, buen. Che, viaje, carnal. ¿Cuándo es? 57, 2, 10. ¿Han tenido un viaje así bien loco, un mal viaje? No. Y una experiencia bien rica en el triba. ¿Qué hayas visto? A la vez. Sentí que caminaba en las nubes. A la vez. Un desmayón, desmayón y yo. ¿Te has desmayado a la... ¿Pero por qué? ¿Por qué fumaste mucho? Tal vez, tal vez. Puede ser, puede ser. Nunca, pero sí me he mal viajado viéndome a mí mismo en... en un poquito más... más allá, ¿no? Un poquito más profundo. Un poquito más para... pues más viajado, ¿no? Así es. Díganle, no al mal trip. ¿Puedes decir, digan no al mal trip? No al mal trip. No al mal trip. No al trip, bien. Ah, pues una vez estaba en mi casa. Fue mi primera vez fumando mota. Decidí subirme a la azotea a fumar mota. Pésima decisión porque me pegó todo el aire. Tenía que bajar por la escalera, casi, casi caminar por la orilla. No. Casi me caigo. No había comido nada. Ya cuando llegué a mi cuarto sentía que me aplaudían aquí. Fui con mi hermano y le dije, estoy bien, Pacheca, ayúdame. Y tenía miedo porque mi mamá llegaba en 20 minutos y me dormí y ya, fue todo. Reviví. Lo logré. Y en aquí vendiendo roles veganos, ¿quieren? Eh, roles. ¿Veganos? ¿Veganos? ¿Rol vegano? Pues bueno, díganle, ¡Arriba! ¡Arriba! Muchas gracias, Rastafara. ¡Ok, ok!